y Napa realizó la desconexión de las empresas que estaban conectadas y que no permitían que la comunidad de Madeja tuviera agua. Llámeme para que me diga si eso fue verdad, porque eso siempre di que se hacía y ellos vuelven otra vez y las conectan. Las empresas de agua que hay ahí y otras empresas en Madeja que no permiten que la comunidad tenga agua. Llámeme para eso. Mientras tanto, vámonos al ciruelillo, señor director. Nos envían esta denuncia de cómo está el parquecito del ciruelillo. Los comunitarios denuncian abandono por parte del ayuntamiento de este parque. Dicen que está el parque de la Caonabo, segunda etapa, detrás de la vocación. Atiendan, atiendan. Esta es la obra de Siquillo N.G. de las Rosas. El peor alcalde que ha tenido, yo creo que es la historia de San Francisco de Macorís. Entonces, nosotros no creíamos, yo particularmente no creía que Siquillo iba a ser tan malo, tan descuidado. Hace más de dos meses que pasó por aquí una brigada. Le di una chapeadita y se fueron. Por aquí no pasa un obrero del ayuntamiento. Por aquí no pasa la brigada. Miren, miren, miren la condición que está todo esto, vean. Allá en la isleta. Antes, cuando estaba nuestro amigo Alex Díaz, que le agradezcamos que nos hizo este parque. Nos nombró un obrero. Pero inmediatamente Siquillo N.G. de las Rosas llegó, lo canceló. No sé lo que hizo con él. Lo importante es que lo sacó de aquí. No sé si lo trasladaron. Bueno, y en su gestión han venido dos veces, dos veces, señores, a chatearlo. Miren, 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 qué condición, vean. Atienda, vean, cómo está esto, vean. Eso da pena, da asco. Un parquecito que lo solicitamos y ha llenado un cometido. Pero el descuido de Siquillo lo tiene prácticamente abandonado. Pero hay muchísimos compañeritos que están pidiendo que lo nombren. Nómbrenlo ahí, para cuidar estos parques, para limpiarlo. Los policías municipales habían asignado a cada parque de estos, un policía antes también. No lo vemos tampoco. ¿Qué es lo que está pasando? Vámonos a Villarriba, señor director. Allá también están quejándose de la DGC y de la persecución de los motoristas. Vamos a ver este trabajo, esta manifestación que dicen que la gente sale de su trabajo y lo apresan. Vamos a ver este trabajo, esta manifestación que dice que la gente sale de su trabajo y lo apresan. Vamos a ver este trabajo, esta manifestación que dice que la gente sale de su trabajo y lo apresan. Vamos a ver este trabajo, esta manifestación que dice que la gente sale de su trabajo y lo apresan.